Hola, soy Yaya Anduesa, periodista y profesora de radio, además productora de radio. Vengo aquí a hablarles de la radio. ¿Por qué es de la radio? Porque la radio es uno de los medios de comunicación, quizás el más mágico que exista en todo el planeta. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de llegar a muchos a través de un aparatico que apenas necesita una pila o a través de los teléfonos celulares o a través, efectivamente, de todos los carros. Eso les da el alcance que tiene la radio hoy en día. ¿Qué trabajamos dentro de la radio? Bueno, trabajamos ciertos tipos de productos. Trabajamos uno que se llama Revista, que es como la que hace Shirley o como la que hace Román Losinki o como la que hace Gladys Rodríguez, que tiene un poquito de información, tiene un poquito de noticias internacionales o de noticias generales, de Venezuela, el mundo del deporte, tiene tecnología, pero también tiene entrevistas de actualidad, tiene salud, tiene cultura y espectáculo. Lo que emula es a una revista como Hola, que ustedes van pasando y allí va ocurriendo la magia que van reseñando eventos, recetas, oros, pocos, todo eso es lo que contiene una revista radial. También tenemos otros productos, que son los programas habituales. Son programas a veces que son temáticos. Por ejemplo, los temas asociados a la mujer, que todo entonces se maneja allí. Tenemos temáticos en cultura y en espectáculos, en deporte, en solamente tecnología, y que eso lo que ayuda es ampliar ese conocimiento que se tiene acerca de un área temática en particular. Por supuesto, tenemos programas dedicados únicamente a la política o temáticos en economía, también en climas, también en geografía, también en una cantidad de cosas importantes para la audiencia. Ese es otro producto que tenemos. Tenemos también una cosa que se llama los microprogramas. Los microprogramas, o llamados comúnmente micro, tienen una particularidad, que es que no pasan de cinco minutos. Hagan lo que hagan. Sí, el micro no puede pasar de cinco minutos. Puede durar tres, puede durar cuatro, pero lo que sí no puede ocurrir es que pase de cinco. Por eso es que se llama micro. ¿Pero qué se trabajan en los micros? Fundamentalmente temas amplios como tips, temas, campañas incluso que tengan que ver con la ciudadanía, alertamos sobre problemas de salud, el cáncer, todo lo que tiene que ver con las pandemias. Todo ese tipo de contenido nos permite el micro. Pero también permite una cosa importantísima, las leyendas, el rescate de los valores. Nosotros podemos hacer micros de cocina, podemos hacer micros de tecnología, podemos hacer micros de fauna, flora, de lo que se nos ocurra. Simplemente que la estructura es que presentan, despiden y el contenido interno del micro no puede pasar de cinco minutos. ¿Qué más hacemos en la radio? Bueno, hacemos campañas, campañas ciudadanas, campañas que nos permitan incidir en los problemas de la gente. Por eso es que la radio es tan maravillosa, porque diciendo poco podemos llegar a muchos. También hacemos otro tipo de contenido. Estamos ahorita innovando, que eso es una de las confusiones grandes que hay en los podcasts. La gente piensa que un podcast es un programa de radio colgado en internet y resulta que no tiene nada que ver. Eso es simplemente un programa de radio colgado en internet. El podcast necesita otras características, tiene como producto sonoro una cantidad de elementos que no es fácil trabajar. Pero por ahora nos quedamos en la radio. En la radio también hacemos publicidad, que es con lo que se mantiene la radio. Una cuña no puede pasar más o menos de 20 segundos, máximo, máximo 30 segundos, porque si no, ocurre que la ley de responsabilidad social en radio y televisión, es decir, con ATEL, nos puede sancionar si nos pasamos. Pero podemos decir mucho en 30 segundos. Todo el mundo dice que la radio es capaz de tumbar el mundo en menos de dos minutos. Así que bueno, hasta aquí este recorrido por una cosa tan maravillosa que es la radio.